Al cubano lo identifica la fiesta, la rumba, la sabrosura, eso lo lleva en las venas, desde el changui, el son, la salsa, la rumba, el reggaeton, es ese que vas a encontrar en el juego dominó, en familia, con los amigos en la esquina, no importa si no tienes nada para comer esa noche, pero tú lo disfrutas, tú la pasas bien, ese es el cubano, ese que pasa las tardes tirando las fichas en la mesa, el que desde niño se tiene que enfrentar a la necesidad, sin saber lo que está pasando, es ese que encuentras en el malecón, mirando a los turistas, mirando al horizonte, ese es el cubano, el cubano es natural, así somos todos, y a pesar de todo, se me preguntan si somos así, es un cubano, Todos nos identificamos con una sola palabra, ese que recorre sus caras, sus edificios con altos balcones que están a punto de derrumbar, con sus grandes almendros, ese es el cubano. Hola, hola, mi hermosa pandilla de YouTube, bienvenidos sean todos a un nuevo video aquí en el canal, si no eres nuevo en el canal, te dejo invitado a que te quedes hasta el final del video, mi nombre es Janis Lady y en este canal le estamos haciendo de todo, bueno, en el videito de hoy vamos a estar hablando sobre cosas raras, cosas de los cubanos, si no eres cubano y no conocías ninguno de estos datos, pues déjamelo en los comentarios para saber si te sirvió, y si eres cubano y te identificas y recuerdas algunos de estos datos, así que, bienvenidos. Ahora sí, que entre la intro. Este es un videito para que me aparezca en el canal, pero no sé, yo no voy a comer solamente. YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Janis Lady. Bueno, lo primero que les quiero contar es que todas estas cosas de las cuales vamos a estar hablando hoy, son datos y anécdotas de mi familia, mis experiencias y cosas que conozco porque son normales y habituales que se realizan aquí en Cuba. A muchos de ustedes les pueden parecer cosas raras, extrañas y como que también se van a asombrar. Todo eso forma parte del video, de mostrarles algo que no conocían de Cuba. Ahora sí, comencemos con lo número 1. Lo primero que les quiero mostrar, que es una cosa que identifica y que solo tenemos nosotros los cubanos, es la libreta de abastecimiento. Pues sí, en Cuba tenemos productos normados por la libreta de abastecimiento, que los vamos a comprar todos los meses en la bodega. Lo primero que les quiero contar, que es algo que para mí también solamente ocurre en Cuba, o sea, solamente lo hacemos los cubanos, es arreglar las chancletas con alambres, clavos, clip, y demás cosas que se nos ocurren para arreglar las chancletas porque no las podemos botar. Bueno, lo otro que les quiero contar, porque son muchos, es que en Cuba es muy frecuente comer pan con aceite y sal. Pues sí, cuando no había nada más en el refrigerador, pues el pan era con aceite y sal, o pan con timba. Bueno, algo también muy habitual, hablando del pan, era la merienda, desayuno, no sé, pan con azúcar. Todos los cubanos una vez hemos comido pan con azúcar, o alguien en la casa comió pan con azúcar, o nos dieron pan con azúcar, y eso lo acompañamos con el refresco cubano. ¿Cuál es el refresco cubano? Pues el agua con azúcar. Desayuno de muchos cubanos para no tener que irse con el estómago vacío. Algo también que es habitual es hacer vasos de botella picada. Pues sí, cogían las botellas de cristales, las picaban con una resistencia y con una lija, le pasaban por el borde y simplemente las vendían. Bueno, otra cosa que quería contarles es que en el periodo especial aquí en Cuba se inventaron muchas cosas, pues todos nosotros los cubanos somos muy inventores. Y algo que surgió en ese momento del periodo especial era el coquito de zanahoria. Hoy actualmente se sigue fabricando y el mismo estado lo produce y lo vende. Otra cosa que es solamente cubano es el café con chichero. Pues sí, no es que nosotros lo inventamos, no es que nosotros producimos café y echamos chichero, no. El propio estado vende el café con chichero. Otro datico que solo es cubano, que creo que solamente lo tenemos los cubanos, es el llamar con asterisco 99. Era una llamada que se hace, que se hacía y que se sigue haciendo, marcando asterisco 99 antes de marcar el número de la persona a la que vas a llamar. Y entonces esa persona pagaba toda la llamada. Eso nosotros lo hacíamos y lo seguimos haciendo cuando no tenemos saldo en el teléfono. Muy habitual del cubano. Otra cosa que es cubana, que creo que no lo debe ver en otro país, es los ceniceros de lata de refresco. Las laticas de refresco, la lata de cola, que se yo, de todo tipo de refresco, esas laticas se picaban por la mitad y se achasclaban. Y como que hacíamos ceniceros con ellas, seguimos haciéndolo. Y también esa misma lata se utiliza, se pica por la mitad y se hacen duro frío, natillas, natiflares, arroz con leche y lo venden en las laticas. Otra cosa que es muy común en Cuba, y a mí me da mucha gracia, tanto como las chancletas con alambra y clavos, es usar un cordón de zapatos como cinto. Pues sí, cuando el pantalón te queda grande, usas eso como cinto y la gente se lo tapan con un pulador, con una camisa y no pasó nada. Es muy común también aquí en Cuba echarle agua al shampoo para estirarlo un poco más porque simplemente se nos está acabando y tiene que durar todo lo que queda de mes. Algo que no me podía faltar decirle es que en Cuba no hay madre cubana que no haya cogido para limpiar el puló, el chón, la camiseta, la blusa, la boteca, esa vieja, para limpiar. Desfrazada, porque simplemente han habido periodos en Cuba donde la frazada de piso ha estado muy cara y muy perdida. Otro dato o cosa rara que hacemos los cubanos es freír el pellejo del pollo o la piel del pollo para sacar grasa. Pues sí, se le dice enjundia. Se le dice, se le dice como usted en la vida. El pellejo del pollo lo freímos y ahí sacamos una grasa y también te comen los charrones. Otra cosa muy rara de los cubanos que no me deja de sorprender es la indiferencia de los hábitos alimenticios en dependencia del lugar donde vives. Pues yo vivo en un pueblo donde completamente no es campo pero en el campo, las personas que conozco que viven en el campo acostumbran desayunar con un plato de comida no con un pan y un vaso de leche o un vaso de refresco como en el pueblo. No, en el campo desayunan un plato de comida como con arroz, frijoles, carne, vianda, lo que haya. Por eso dicen que los viejitos de antes duran tantos años, no sé. Otro dato de los cubanos es tener dos tipos de ropa la ropa de andar y la ropa de salir. La ropa de andar que es esa ropa que tienes desde que eres niño o desde que eres adolescente o desde los 15 años como yo que en un momento fue de salir y que ya ha pasado tanto tiempo y les he dado tanto train que ahora es de andar, de dormir y la otra ropa es la de salir que es la ropita más alta que te compraste y es la que utilizas para salir como esta. Bueno, y estos han sido solo algunos datos o cosas raras que hacemos los cubanos. Cosas que nos identifican en el lugar que estemos y que si no vives aquí en Cuba y estás fuera de Cuba estoy seguro que te cortarás y te reirás conmigo. Bueno, si es por primera vez que ves un video mío te invito a que te suscribas al canal, me dejas un like y un comentario. No olvides que me pueden seguir por mis redes sociales, por mi Instagram, janisley-1999 y les envío desde aquí un beso grande y un abrazo bien fuerte. Espero que les haya gustado el video. No olviden que se pueden suscribir al canal, así la familia crecerá más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!